viejo desechado, le está maltratando pequeño Damián, pero también esto que tiene bien hecho que manera, suspendiéndose, así, espectacular, nadie como mascarita que hemos visto a ver, hasta ha quedado mareado también, mascarita dorada una manera impresionante de realizar todas ellas piruetas en el aire y ahora brinca impresionante y se lleva Damián 6-6 para...